Hola chicos, ¿cómo están? Ahora estamos jugando un juego que se llama Cative Destruction, ¿verdad mi amor? Y me está acompañando aquí mi hija Saluda Hola Ahora vamos a ver qué tal nos va ¿Qué es Cative Destruction? Pues básicamente es un juego Pues es un Battle Royale Que antes era de celular, ¿verdad mi amor? Y ahora es para PC Vamos a ver ¿Qué tal nos va, verdad mi amor? Hola, amiga de Tik Podcast Pero yo vi un juego que era Tik.Kick.Kick.ESTρη Ella nos la ve Unos gatitos Y los Kitties Oh, sí, es que mi hija estaba viendo un video De los Los Kitties, ¿se llaman verdad? Sí, con Con Tik.Kick.Kick.EST για Con un niño que hace videos Para no hacérselos muy largo Ay, ay Vamos a ver si no nos matan apenas cayendo Ah, mira, ya que hay cositas buenas Mira, que cositas buenas Ahí está, vamos a caer a este lado Aquí hay una Scar Muy buena Vamos a ponernos esta Ahora Oye, se llevaron todo, mi amor, mira No nos dejaron nada Se llevaron todo Vamos a ver Vamos a checar por aquí Vamos a checar por todo, mira, aquí hay un cofre Sí, ¿verdad? Ah, mira, nos tocó Vamos a ponernos una gorra Ahí está Nos tocó una granada, mira, una corona de chivo Mira, vamos a poner esta aquí Ya estaríamos Ya un poquito decentes Ok, se están escuchando tiros, mi amor, ande ¿Qué? Se están escuchando tiros Sí Porque no han escuchado tiros Disparos A ver si ganamos A ver si ganamos Sí Mira, ya se están disparando unos Vamos a ver si los dogramos matar Sí No, está en tu cielo, me dibujó mucho ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Ah, me mataron, ni modo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me mataron? ¿Es un monito? Ojalá y lo maté Ahorita, ahorita, ahorita vamos a jugar otra Oye, ¿qué se llama T? Sí Vamos a jugar otra, mi amor, ¿sí? A ver, chócalas, chócalas Eso, otra vez Eso Fuera Un reto de cuatro elementos Un reto de cuatro elementos Todavía no empieza el juego, ¿eh? Para que no te enojes Sí, ya empieza A ver, otra vez A ver, a ver, ¿dónde podemos caer, gordita? ¿Dónde caemos? ¿Dónde está morado? Ok Vamos a ver si llegamos completitos Completitos, pero Pero peor no Miren, ahí donde están esos hangares Ahí es donde Donde guardan muchas armas muy buenas Sí, ¿verdad? Sí Ya, llegamos Hay otro cojito por aquí Sí, mira, ahí está Ahí hay otro cojito por aquí Hay que correr rápido, mi amor Porque si no, nos van a matar otra vez No, no, no ¿Lo cojimos? ¿Lo cojimos? No, no Mira, alguien ya ve a robar más aquí Ya veo, no hay ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Espérate, 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 espérate Shhh, shhh, nos va a escuchar Ahí está, nos matamos ¡Chocaná! Nos matamos a mi papi Sí Nos matamos bien, bien Nos matamos bien muerto Ok, estamos dentro del rango El rango El rango es la distancia en la que podemos estar Bueno, estamos dentro de la línea, ¿verdad? Mira, ahí hay otro Ay, Dios mío, me bajó mucha vida No pasa nada Y vamos a ganar muy, muy bien Porque ganamos, no gano Vamos a morir Vamos a curarnos ¿Y qué va a hacer? ¿Curarme? Esta es mi vehículo Ah, no puede ser Nos matamos otra vez Ah, no puede ser Sí, mi amor Sí, mi amor Vamos a morir Órale Jeje Jeje Yo creo que es para niñas Para niñas, sí, sí hay Mira, una monita ¿Qué pasa? ¿Vale? Uh huh ¿Puedo ir ¿Mande? ¿Puedo ir ¿Puedo ir Voy a otra vez? Ok, vamos a lanzarnos ¿Dónde? ¿En el agua? Es que en el agua no hay cosas, mi amor. Dios mío, esto de estar jugando a otros videojuegos, luego regresar a estos otra vez, como que, como que no, gordita. Va a ser manco, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, nos mataron casi llegando! Eso no es justo. ¡Ahí voy, esto es muy duro! No pasan a la Tarkido, papi, Tarkido, Tarkido. No, mi amor, no me enojas un juego, mi amor. Si, si el juego te enojas. ¿Mande? Si el juego te enojas. Si, pero es otro tipo de juego, mi amor. Si, pero es otro tipo de juego, mi amor. ¿Donde? Yo quiero ganar con las niñas. Ok, amor. ¿Quieres ganar con las niñas? Tarkido. No, mi amor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No pasa nada, ellos se van a salir Sí, mira, hay un cofre Ahí nos tocó algo bueno Mira, aquí hay una pistolita de estas Esta también es muy buena de cerquita ¿Qué? ¿Qué mi amor? ¿Pero no veo su regalo? Es que ese regalo no tiene nada mi amor Es así ¿Su regalo papi? ¿Qué regalo tiene algo? Mira, mira, mira una escopeta De algo no se ha de servir Mira, hay otro cofre azul Vamos a ver qué nos toca ahí ¿Sí? Sí Bueno A veces me toca un manito o algo ¿Una pistola buena? ¿Azul o morada? Vamos a ver Quiero hablar, quiero hablar Bueno, nos tocó algo más o menos Sí No me gustan las granadas No me gustan las granadas No me gustan las granadas A ver, ¿dónde está? ¿Qué? Ah, estamos dentro del círculo, mira Vamos a ver ¿Dónde está? Mira, una escopeta azul Digo, verde Esta es mejor que la que traemos Y esta la ponemos aquí Bueno, así lo tendríamos Así me gusta acomodarlo De momento no hay nadie, ¿verdad gordita? Ajá No hay nadie No hay nadie A ver, ahorita matamos a alguien A un jugador Un jugador que está muy loco Un jugador que está muy loco Un jugador que está muy loco Quiero matar a alguien Te voy a una pistolita Te voy a una pistolita Mira, aquí hay munición Ay, agarré una pistolita chiquita, ok Yo te dije que ahí veía una pistolita Mira, ahí hay un cofre Mira, ahí hay un cofre Ok, ok Ok, no se ve nadie De momento no hay nadie De momento no hay nadie No, ya lo ven Necesitamos escudos, mi amor Necesitamos un escudo A ver Si Mira, mira, mira Vamos a dejar Esta pistolita Vamos a dejarla por esta Y esta la vamos a poner Aquí Vamos a seguir looteando, mi amor Porque necesitamos armarnos mejor También necesitamos más escudos ¿Verdad? Si Te amo Te voy a decir algo a tu amigo de ahí A mis amigos de YouTube ¿Qué le vas a decir a mis amigos de YouTube? ¿Qué le vas a decir a mis amigos de YouTube? Pues Mi amor Se fue con mi abuela Con mi abuelo A que A que A que le acompañen Allá Al doctor A que le acompañen al doctor Por favor Mira Mira Ahí hay el coffee El coffee El coffee Mira, ahí hay uno Allá hay uno, mira Ahí Vamos a ver ¿Qué hay ahí? No hay el coffee ¿Ande? No hay el coffee Allá, mira ¿Ahí dónde está ese puntito? Ahí me dio la pantalla Ahí Ok No hay nadie No hay nadie Pues no hay nadie No hay nadie No hay nadie Ya me Ya sabía por qué Me dice ¿Por qué no corre tan rápido el personaje? Pues lo traía agachado ¡Aaah! ¿Qué? Mira Aquí está, mira Una pistolita Muy buena Una morada Una morada Vamos a ver qué tal nos va Ah, mira Las municiones Las balas Necesitamos más balas ¿Qué hay en este regalo? No, no me gustan las bermudas No me gustan las bermudas Ok No hay nada más Esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí Ok Para tener más material para construir las rampitas Acuérdate ¿Y qué es una rampita? Eh, las rampitas son para subir O bajar O hacer el cubito ese Donde me protejo Hay otro cofre azul, vamos a ver si nos toca Oh, hay dos cofres azules Aquí, mira Ahí abajo de esa torrecita de agua Vamos a ver qué nos toca, mi amor Más escudos A ver Sí, más escudos, mira ¿Qué? ¿Qué? Ah Mira, vamos a dejar Esta Ok Dejame la ¿Dónde hay más enemigos? No, no se ha puesto para ninguno gordita ¿Qué? ¿Dónde están los pájaros? Mira Otra pistola muy buena Otra pistola muy buena, mira Vámonos Oye, qué raro, amor ¿Qué? Siempre me topo muchos jugadores, ahora ya no Ya no, papi Ya sé, mi amor Oye, hay muchos jugadores ¿Dónde? A ver, vamos a buscar a alguien Una Una víctima Sí Yo veo un tesoro Ahí no está Ahí, ahí veo un tesoro Hay un cofre, mira, mira Un tesoro Sí, yo lo vi, papi Tú lo viste Sí Muy bien, mi amor Con mis propios ojos Con tus propios ojos Sí Pues ni modo, ¿que los de quién? A ver a tus ojos Yo veo otro tesoro Ah, pues vamos al revés, mi amor Y vamos atrás ¿Dónde vas? Yo veo otro tesoro Yo veo otro tesoro Yo veo otro tesoro Yo tengo conocido Yo veo otro tesoro Yo veo un jugador Yo veo un jugador Yo veo un jugador, papi ¿Dónde lo viste? Pues ahí, en el muñeco de abajo ¿Segura? Mira Mira ¿Qué? ¡Ay, mira! ¡Ay, mamita! No, yo vengo por las municiones, mira Sí, por las manos de la abuela Mira, un escudo Ya, ya estamos completos de escudo, mi amor Ahora... Ah, me están disparando, bebé ¡Vámonos! Ya matamos a uno ¡Chócala! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, ahí viene uno ¡Viene uno, viene uno! Viene lejos, a ver si lo matamos ¡Un tesoro, un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro, papi! ¡Yo lo corté! Pero bueno para jugar tesoros Necesitamos matar jugadores, no tesoros, mi amor ¿Eh? Mira, allá va uno, allá va uno ¿Dónde? Yo lo vi Yo lo vi Está detrás de esa torre eléctrica ¿Vas a ver si lo matamos? ¿Vas a ver si lo matamos? Sí ¿Por qué siempre tan pesimista, Dayora? ¿Yo? Ajá ¿Por qué? Si lo puedo matar Tengo la capacidad Tengo las armas Mira Tengo todas las armas moradas Menos una Menos una ¡Una! ¡Qué gracioso! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Me lo tiraron Ahora ¡Una! ¡A ver! ¡Ah! ¿La matamos? ¡Ah! ¿La matamos? ¡Ah! ¿No la matamos? ¡Oh! ¡Viene otro! ¡Ay! ¡Ay! Ya muérete No se muere mi amor Ya levantamos tres Chócala, chócala Un tesoro, un tesoro Un tesoro, no trae nada Bueno si traía Escudos mi amor Mira este era el rampito que yo te decía Vámonos Ya matamos a tres Mira, mira, otro, otro Ya maté otro Ya maté otro Ah, ya me dio, me dio, me dio Ok, ok, ok Estoy nervioso mi amor Tranquilízame Tranquilízame Manche, le vacié todo el cargador Ya, nos matamos Ya vamos cinco Chócala Eso Corre Aquí viene la tormenta La tormenta La tormenta que esta sale Que nos mata Vamos por el drop Vamos por el drop Un tesoro Hay un tesoro Hay un tesoro De los buenos De los rojos Hay un tesoro Yo ya veo Yo ya veo Ay 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 Vámonos Ya llevamos otro Chócala Eso Muy bien chicos, llevamos ganando Llevamos 6 derrotas 6 enemigos derrotados ¿Verdad? Sí, papá Muy bien Vamos a ver que nos toca Rápido antes de que llegue la tormenta ¿La tormenta? No, eso no me gusta, no me gustan los snipers No, las pistolas de francotirador Son para gotillos ¿Para que sí? Sí, parecen unos gotitos Sí, son para cobardes Bueno, pues ya llevamos 6 kills Pues ya vámonos Ataque Vámonos Mira, ya se están peleando Vamos a matarlos A ver si podemos Acá, mira, atrás de esa lomita Ahí están Vámonos Vámonos Muerto Llevamos 7 Chocala, mi amor Andamos imparables No, pero ahorita van a llegar todos, mi amor ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahí viene uno Ya lo vi, ya lo vi Viene saltando ¿Cuál? Un enemigo Ah, alguien me disparó Pero no sé quién fue No, porque nada Es por aquí Está no por aquí Mira Es por aquí, está no por aquí, mira ¿Qué pasó, mi amor? Oye, pues Muy bien, ¿no? Oye, no veo más enemigos Ah, ya había uno Ya había uno Está construyendo Y está campeando Como siempre Ah, ya me bajó vida Correle ¿Cómo vamos a correrle? Corre, corre, muro Así Es por aquí Oye, con el murapiro Oye, me con el ¿Qué? Ya le he visto ¿Un tesoro? Yo le he visto Yo le he visto Un tesoro ¿Un tesoro? Sí Está bemolet Ya no tenemos escudos, mi amor Ya no tenemos escudos ¿Dónde? No Ahora somos vulnerables A ver, a ver, a ver ¿Dónde? No hay nadie Que nos faltó Ese No es esta Ten cuidado, no estoy sacando Esos son benditos Esos no nos toco Esos no nos toco Esos no nos toco Esos son para curarse, mi amor Sí, cuán Ese puso uno He curado unas venitas No hay nadie Ay, Dios mío No lo había visto Vámonos Vámonos Escudo Vámonos Ya tengo escudo Vamos a curarnos, mi reina ¿Qué? Ok, ya llevamos nueve nueve x Vamos muy muy bien Ahorita jugamos Ahorita jugamos Al mercadito Con tu amigo Ok, no hay nadie ¿Dónde estaban? Ah, ya te vi Ya te vi Seguí Ya te vi ски ... ... ¡Suscríbete! ¡Se acaba comiendo de tu juego! ¡Suscríbete! ¡Ni modo! Bueno chicos, eso ha sido todo Quedamos en Top 4, ¿Verdad? Matamos a Nueve Enemigos ¿Te quieres despedir Ari? Sí Gracias por ver este video Suscríbete al canal, Denle like, Compártanlo Con tus amigos Sí, con tus amigos Hasta la próxima, adiós Adiós